La vida La vida me arrastró Estoy harta de tantas mentiras Promesas fingidas De tanto don nadie Decir yo Que juegan con tu vida Que crean Confusión Sea Sea lo que sea Confío en esa estrella No me abandonará Porque en mi mundo Ya no habrá De la alcoolía Despierto cada día Y hay un sol Haciéndome el amor Caminaré Sin prisa Ya a favor del viento Y volveré a volar Y no callará Mi voz En silencio Un tejido Lo olvido Lo borbaron con hilos de hiel Disfrazaron de gris Mi destino Y ya me cansé He vivido escondiendo La angustia Callando silencio Sabiendo que nada Sabiendo que nada Es como es Ahora perdí mis miedos La fe me hizo crecer Sea 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 lo que sea Confío en esa estrella No me abandonará Porque en mi mundo Ya no habrá De la alcoolía Despierto cada día Ya el sol Haciéndome el amor Caminaré Sin prisa Ya a favor del viento Y volveré a volar No callarán mi voz Porque en mi mundo Ya no habrá De la alcoolía Despierto cada día Y hay un sol Haciéndome el amor Caminaré Sin prisa Ya a favor del viento Y volveré a volar No callaré En mi voz Caminaré Sin prisa Sin prisa Ya a favor del viento Y volveré a volar No callarán mi voz Sin prisa Sin prisa J mishy ¿Vale no debería de? Es un Mitra No hemos sacado ¿Vale? 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 ¿Vale?